Música Estamos acá con Ignacio Pícola, contanos como son las actividades acá Bueno, como recién vimos y estuvimos presenciando aquí dentro de la pista armamos una mini cancha de quitación, en este caso de salto para que todos los chicos puedan ver las diferentes actividades que se puede hacer con el caballo nosotros tenemos el centro de actividades cítricas, terrazas del portesuelo tres actividades fundamentales, la policía montada, el aras del gobierno y lo que estamos viendo atrás nuestro que es la escuela provincial de quinoterapia hace un ratito los chicos hicieron una demostración de salto que la verdad que estuvo muy buena para que todos los chicos puedan conocer las diferentes formas donde uno se puede comunicar con un animal tan noble como es el caballo Música ¿Nos ves incentivados los chicos? ¿Con ganas de montar un caballo? Y la verdad que, bueno, yo soy un apasionado y un amante de todo esto pero el caballo es un animal muy noble, a los chicos les encanta y bueno, ahora después de que terminamos un poco la demostración ellos van a poder venir a tocarlos, a darles de comer hay que tener mucho cuidado porque son caballos grandes, no son caballos de campo son caballos que son mansos, pero bueno, tienen su carácter también pero yo creo que es importante estas actividades, sobre todo en los días del niño o en los días de festejo, que haya actividades deportivas con caballo porque, bueno, todo lo que es el deporte es muy importante para los chicos y este deporte puntualmente hace muy bien porque te ayuda a comunicarte de otra forma con la vida Bueno, vos lo dijiste todo, así que muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias